En el marco de la semana 4 del torneo clausura 2023 en la liga mayor de baloncesto, el quinteto de Chalchuapa United recibió la visita de Metapan Basketball Club en la cancha 2030. Los de la ciudad de la yuca venían de caer con marcador de 123-75 ante los fantasmas de San Vicente. Y por su parte, los caleros llegaron a Chalchuapa con una derrota de 74-60 frente a San Salvador Basketball Club. El resultado final entre Chalchuapa United y Metapan fue una pizarra de 110-69 a favor de los metapanecos. Informó para Punto Noticias de Wow TV, Alex Monge. ¡Gracias! 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 Gracias.